¡Suscríbete al canal! Antes que otra cosa suceda vamos a llamar a nuestro monitor de teclado y mouse, lo vamos a dejar por aquí y vamos, el de hoy es cortito, vamos simplemente a darle un poco más de movilidad a nuestro personaje y vamos a darnos cuenta también que posiblemente la parte de izquierda y derecha no nos va a servir demasiado. Ya veremos por qué. Hasta el momento si ustedes se recuerdan presionando P le damos arranque a nuestro juego y pues lo único que hace este maravilloso y esplendoroso cubo es, si hago la flecha hacia adelante pues se va hacia adelante, la flecha hacia atrás se va hacia atrás. Y pues los dos movimientos adicionales que probablemente no vamos a utilizar son izquierda y derecha. Pero pues de momento, ¿verdad? Vamos a dejarlo como tal, si se dan cuenta si presiono dos teclas al mismo tiempo, pues solo, sin que yo le diga más, el muchacho con libre albedrío se mueve en diagonal. Lo que vamos a hacer ahora es única y exclusivamente le vamos a dar un poco de rotación al personaje, le damos escape para salirnos del game engine y vamos a añadir un nuevo sensor, keyboard, o sea teclado, le vamos a poner como nombre W. W, usted póngale el nombre que quiera, póngale Jorge si le parece, pero, pues que, porque W, porque va a ser la W la que vamos a utilizar. Presionamos donde dice key, este espacio vacío y vamos a presionar la tecla que nos va a servir para darle la rotación que queremos y es por supuesto la W. W, vamos a agregar un controlador, confieso además que he faltado a la tarea que prometí y me autopuse, me autoimpuse la semana pasada de averiguar si la palabra actuador existe. Yo estoy casi seguro que no, pero pues que por si acaso no está de más pues como que averiguarlo primero. Ahora, de si ya vamos a agregar un actor, de momento llamémosle actor para que mi cerebro no se calcine. Y en esta ocasión vamos a dejarlo como simple motion, así de fácil. Y le vamos a decir que en, aquí donde dice rot, que implica rotation o rotación, vamos a decirle que se va a desplazar un grado cuando yo presione la tecla W. W, por supuesto recordemos siempre hay que dejar un grado cuando yo presione la W, por supuesto recordemos siempre hay que dejar unido toda la lógica que implica esta acción que acabamos de hacer. La verdad es decir, estos alambritos que vemos acá pues deben estar conectados, estos agujeros deben estar conectados. Vamos a presionar la P y cuando yo presione, bueno, las teclas anteriores siguen funcionando tal cual si se dan cuenta. Podemos ver como el cubo se vuelve loco mientras yo presiono las teclas, pero ahora que hemos agregado la W, cuando yo presione la W, percatense ustedes aquí abajo. Ah, no se mira la flecha porque está funcionando el Game Engine. Cuando yo presione la W, vean lo que sucede, el muchacho gira un grado y que es lo que pasa si yo ya he girado, presiono hacia adelante o hacia atrás. Si se dan cuenta, la cosa cambia, porque incluso si yo giro y dejo el cubo 180 grados girado, cuando yo presione hacia adelante, ¿qué creen que va a suceder? Exactamente, yo sabía que ustedes sabían y era precisamente esto, cuando yo presione hacia adelante va a dar la impresión de que va hacia atrás. ¿Por qué? Porque hemos girado, si lo vemos con la lógica respectiva, la cara que sirve, la cara del cubo que sirve para que vaya hacia adelante, está ahora girada 180 grados. Y la lógica del juego dice, bueno, yo sigo yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque la cara que me sirve a mí para ver al frente, a mí ver como Game Engine, sigo viendo hacia adelante. ¿A qué me refiero? Creo que es más fácil que lo veamos de una forma diferente. Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar estas cuatro caras, vamos a extrusionarlas, vamos a escalarlas un poquito, vamos a extrusionar de nuevo, perdón, y esta la vamos a hacer un poquito más grande. Así pues, esta narizota que le hemos creado al cubo es la que nos va a decir hacia dónde está mi cara de adelante. Esta nariz extremadamente grande, al estilo Cyrano de Bergerac, pues es la que nos va a dar la idea de hacia dónde la cara, el frente del cubo está viendo. Ahora presiono P, y si se dan cuenta, pues ahí está mi frente. Cuando yo me doy vuelta, es como que un ser humano se dé vuelta. Si yo me doy vuelta a 180 grados, pues yo sigo viendo al frente, aunque vaya en dirección contraria. Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo acá. Espero que esta explicación un poco tirada de los pelos, baste como eso, como para que se entienda. Voy a hacer un sensor más, siempre de teclado. A este le vamos a poner, de costumbre, le vamos a poner S, porque vamos a utilizar la S, que está, digamos, directamente debajo de la W, para girar al lado contrario. Vamos a agregar otro AND, vamos a unirlos, y vamos a agregar un actor. De verdad que qué vergüenza no cumplir con mi tarea. No sé si actuador existe, insisto, yo creo que no. Motion siempre, es decir, de movimiento. Y vamos a dejarlo como movimiento simple, simple motion. Hoy no vamos a seleccionar servo control, sino que simple motion. Y siempre en rotación, vamos a decirle que va a girar menos un grado. Como se imaginarán, va a girar hacia el otro lado. Vamos a colapsar a estos tres muchachos. Y ahora vamos a presionar P de nuevo. Y ahora W hacia un lado, S hacia el otro lado. Así pues, yo puedo girar e ir siempre hacia adelante. Si nos ponemos a pensar, esto causa cierto grado de problema, ¿cierto? Porque cuando yo voy hacia adelante, aquí, si yo presiono la tecla hacia abajo, la flecha hacia abajo, ¡hija! Como que va todo lo contrario. Así que eso causa ciertos problemas. Como solventamos eso, lo vemos la próxima semana. Una vez más, gracias por seguir estos tutoriales, por suscribirse al blog Diseño Libre a Guatemala2.blogspot.com El 2 es con números. Y por cierto, que si desean el archivo .blend de este tutorial, pueden acercarse al blog y descargarlo desde ahí. Gracias también por seguirnos a través de Twitter en la cuenta arrobaaguatemala y los perfiles de Facebook y de Google Plus respectivos, cuyas direcciones van a encontrar también en el blog. Espero nos podamos ver la próxima semana. Por supuesto, vamos a darle continuidad a esta serie de videos, aunque pues no sé si la próxima semana va a ser la continuación o no. Esto es como quien dice para dejarlos picados. Digo, que valga la pena. En todo caso, hasta la próxima semana. Larga vida al software libre.